¿Qué hubo? ¿Qué tal está? Yo soy Reinhard McDulley, sean bienvenidos a EPI 7 En nuestra última ocasión hemos respectivamente hecho el capítulo número 6 y lo hemos terminado Y ahora vamos a hacer el desvío correspondiente al capítulo 6.1 Necesito un magus Oh, miren quien tenemos aquí, ese es con cabello Ya es rubia, literalmente Bueno, no es ya rubia, es de cabello azul Ok, vamos a avanzar Historia oculta, en búsqueda de misericordia de la diosa Clarissa Es esa chica enteradora, Clarissa ¿Qué es esa X sentada y está salida? ¿Necesito alguien capaz de hacerle daño a Clarissa? Debe contar Hacerse con los dedos de la mano Ah, la cuestión es que me caí corriendo y creí que... Y creo que meterse el tobillo Lo sabía Me entiendo Estaba persiguiéndola a una cereja y si tenía que atraparla ¿Crees que podría colaborar? Esas malvadas cerejas deben ser castigadas por el tradicional laboratorio de la diosa ¿Me ayuda? ¿Te das una heredera profecía? ¿Tengo que hacerlo? Haga lo que parezca, amo A mí no me importa ni siquiera hacer Si la diosa desea que lo castigue ¿Cuál es la diosa que profesa la iglesia? Es una representación humana ¿Puedes levantarse? Claro, eres muy amable Creo que puedo caminar Vamos a capturar esa cereja Yo paso ¿Dónde crees que somos almas semidas? No podemos hacer cosas sin el otro ¿No lo olvidaste? Realmente Clarissa quería Que nos dijera que sí Hay que ser sincero Clarissa eres un libro abierto Porque si no les decía que sí Directamente Te vas a poner de pie Directamente Y decir que Me he curado por las gracias de la señora Hay que dejar en claro que eso es bastante bueno Pero el problema es que tardas mucho En cosas No sé En poder utilizarlo Pero Aún así Tiene su utilidad Aunque definitivamente El más fuerte sería Close Murió 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 Pum puma Necesitan Iglar Mercedes Possibly ¿Nosiendo this a go? Ha Esa es la que cambia Esa es la que cambia Tormenta de Luz Si Yo siento que no te provocarías a César Porque si te provocas a César Quieres morir ¿Qué es lo que pasa? 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 Y murió Ah, héroes de tierra No tenía héroes de tierra Me había llevado a Mercedes De alguna forma Es curioso de que Ruinas de llaves perdidos Y tengo que volverme a llevar a Onceguita Y un héroe de tierra Mercedes se va Y De tierra mete De temporalmente Ah No 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 You y murió o sea hoja danzante uuuh danza hoja danzante cada vez que no muere alguien significa hoja danzante y ahora se le queda ¿qué pasó? ah se caí da la señal ok ya ya egresen ya he hecho las tarejitas que me tocaba hacer así que colina de nubes es camosa lo que pasa lo gracias eso es que esta misión secundaria declaría y se sabe así Clarice es la Lutora No tengo que ver, me está llevando ¿Papá? ¿Quieres que lo haré? ¿Papá? ¿Quieres que lo haré? ¿Papá? Yo lucho por Itan Te envío todo ¿Papá? No, 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 no ¿Quieres que comenzar? ¿Quieres que comenzar? ¿Quieres que se llame? ¿Quieres que? He murió este y ahí por el efecto de la habilidad pasiva engolped? y murió hay que tomar en cuenta que tengo que allí están como a Helen que llegaba a este momento le han dado la espalda a la diosa es hora de que se mangan en su sangre que no me siguen preparen es la misma que vimos corriendo hace rato está corriendo a toda velocidad con una masa es sorprendente tal vez la diosa le haya curado la lesión más bien ella quería apostar ya se retrasó sabiendo que Ross vendría quizás quizás ella estaba esperando a Ross apostar ouch ouch muere Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum. Las castigadoras de esta señorita son las que no se puede tomar a la ligera. Madera oscura de errante. Ya después de haber ayudado a la señorita Claritza directamente, ya cualquier cosa se me venía directamente. Sabía que me tocaría esto. Los ve- Listo, ya. Me desiste de casi todo lo que tenías al principio. Parece que aquí no hay ninguna puerta de gestión, pero si las sombrías están aquí debe haber una. Claro. Sigamos avanzando. Es seguro. Cuando hay sombrías siempre hay una puerta del caos. Es que no hay que hacer. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡A ver! ¡Ama! ¡A ver! ¡Bum! ¡Suscríbete! Y murió de atrás Fantasar El hongo El hongo es el que más mira me da porque Los hongos son muy kamikaze Por eso El hongo es el que más mira La lanza de Ratnau La lanza de Ratnau La lanza de Ratnau Todo cumplido La lanza de Ratnau 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 Mmm... déjame mover esta Que puedo... Fácilmente hacer el Zepra Ya... Should we begin? Should I turn them to Ash? Bye bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque si es cierto me piensan de que eres blando, comparado con ella, pero que da ganches altos cada dos por tres, parecería que uno es blando. Yo no voy a ir fácil de ti. Cuidado. ¿Puedo comenzar? Tienes que ser cansado. ¿Qué vas a hacer? ¡Bam! ¡Bim! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boom! ¡Muy adelante! Tremendo gancho, lo he dicho antes, pero lo repito. Tremendo gancho. Aquí hay una puerta en el caja y hay que revisar el área. Las sombrías usarán esta puerta para viajar hasta aquí con tantos problemas y ahora tenemos que lidiar con las sombrías. Los vuelos ya no podrán patrillar esta área solo. Tendré que pedirle apoyo a la orden del escudo. Los sombrías son peligrosos, pero irle a ir a la orden es una gran idea. Muchas gracias y buen trabajo. Parece que todo ya ha salido bien, pero estoy preocupado porque parece que los sombrías están apareciendo con más y más frecuencias. Con creer saber lo que sucede, estoy segura de que se encargará del tema. Eso espero, pero nosotros no podemos quedarle brazos cruzados. Mira, ya lo sé. Cuando sea el momento, yo también daré lo mejor de mí. Estoy super serio, pensé que dejaría. Sabes que yo me encargara de todo. Vamos, hasta... Vamos, ¿sabes qué? Es una broma. Por algo, soy el Goldián de la Derea Profecía. Por algo que te sientas así. No solo deberías alegrarse de estar enfóricos. Solo soy así de sincero una vez cada 10 años. O sea, que cada 10 años no les... Y es así, no estoy alegre. Además, has fortalecido mi voluntad mientras esté agradecido. Y vas a decir que mientras esté agradecido deberías pedirle comida. Pero al final... Tristemente no. Esto te va a hacer la tramposilla. Listo. Completado a Aria al 100%. Ahora me quedan estos... Los 7. Este es respectivamente. Porque la misión de Pura Aria la pusieron en el peor lugar posible. Pero bueno... Ya con esto he terminado ya todo. O sea, 3 videos creo que ya serían suficientes porque... Terminé el capítulo 6 entero. Entero. Encima de eso de que termine el capítulo 6 entero ya. Estoy exactamente por donde... Tengo originalmente los videos grabados. Así que... Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Yo soy Raihan de Duel. Y chau chau.